Soy de Sasteña, nací ahí, crecí ahí, mi familia también está acá, pero hace cuatro años estoy trabajando en Resistencia. El Buen es un concurso a nivel nacional de folclore, buscando también un poco más otras facetas del folclore, desde lo tradicional hasta lo más estilizado. Y bueno, es un concurso que creo que esta es la cuarta edición, un cuarto año, y bueno, y tiene un alcance grande a nivel nacional y la verdad es, es grato poder estar ahí, más allá de que esta vez fue de manera virtual. Bueno, es un honor también participar, ser elegido y bueno, ser ganador también. Querido Javier, vos te anotaste solo, te incentivaron a que te anotes, ¿cómo fue? Eh, nació en realidad el año pasado, me íbamos a presentar en pareja, junto con mi novia, ella es la que también me llevó a folclore, y bueno, en esa ocasión nos habíamos preparado bien, entonces nos pasamos, y bueno, y cuando se lanzó esta vez, dije, bueno, es igual, que no perdemos nada con mandar un video, así que le dije a Esda que para armar algo, me ayudó a armarlo, y con idea de Esda, y bueno, y ahí fuimos armando de a poco, y vimos el producto y bueno, y lo enviamos. Es una beca completa para tomar clases, cursos, una vez con Ricky Pascuz, después hizo dos movimientos en un espacio, de los directores, estaba justamente también un chaqueño, el Nicolás Sávez, que es muy conocido y otra persona más que en ese momento no recuerdo el nombre, y después clases con un maestro llamado David Semerán, que bueno, es un maestro conocido en la vista de la danza contemporánea, y bueno, y eso es una fusión.